... Una producción de Daniel Ziner, Carlos Rottenberg. Almorzando con Mirta Legrand. Galardonada con el premio Ponex 2001 de Platino, como mejor conductora de la década. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Bravo! 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 ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 Hay unos chiquitos acá. Muchas gracias. Bueno, ¿está más tranquilo todo? Más o menos. Más o menos. Bueno. ¿Qué decían que había paro en el canal ayer? Yo les cuento al público. Ayer me avisaron que el programa no iba. El de hoy. Que iba uno grabado. Aunque no sé que pondrían algo al aire. O sea que hoy no trabajábamos. Esta mañana a las siete y media de la mañana me avisaron que sí que iba. Así que bueno. Armar la mesa rápidamente. Así que les pedimos disculpas si ven algo de desorganización. Esperemos que no se note. Pero bueno, como están las cosas muy alteradas así, uno no sabe exactamente qué rumbo tomar. Además, yo les cuento. Generalmente, bueno, yo me duermo temprano para estar bien a la mañana. Pero como hoy no trabajaba, bueno, estuve viendo televisión y bueno. Y nada. Que estoy casi sin dormir. Porque uno no puede dejar de ver televisión, ¿eh? Yo veo televisión y escucho radio al mismo tiempo. No sé cómo hago. Todo al mismo tiempo. Y además paso de una... Hago zapping y uno no ve nada. Terminás no viendo nada, ¿viste? Hay que quedarse en un lugar. O sea, señora, ahí se queda. Bueno, hoy empieza el verano, el día más largo del año, ¿no? 21 de diciembre. O fue ayer, me parece que fue ayer el día más largo. Ya se empiezan a cortar a partir de hoy. Es 21 de diciembre del año 2001 y es nuestra emisión número 2278. El país sigue convulsionado. Están en plena asamblea, ¿eh? Legislativa. Sigue convulsionado, realmente. Las cosas que se han visto ayer en televisión, los desmanes, los robos. Ha sido terrible. De terror, ¿eh? De miedo, ¿eh? De miedo. Yo anoche escuchaba las radios, las distintas radios. Yo lo escucho a Boccacchi de noche, ¿no? A Jorgito Boccacchi. Boccacchi. Y este... Siempre me pronunció mal el apellido porque es doble seno, ¿cierto? Y llamaba a la gente desesperada, desesperada de distintas zonas y barrios. Después pasaba otro programa para calmarme un poquito y también seguían llamando. Así que... Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy, muy, muy grave. Muy serio, ¿eh? Porque, bueno, eso ya es una anarquía total, ¿eh? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. Ahí. Acuérdense, yo... El viernes pasado, ¿qué dije yo? Atención, señores. Aquí, ¿eh? Aquí, aquí, paradita. ¿Dónde estoy ahora? Atención. Presten atención, ¿eh? Con un estallido social. La gente está con hambre, la gente está mal, la gente está desesperada. Y se produjo. Y se produjo la renuncia del señor presidente de la República, ¿eh? Así que tendremos nuevo presidente a partir de hoy, ¿eh? Porque el país está acéfalo en este momento. Está sin presidente. Yo les digo la verdad. Ustedes siempre me oyen decir que yo soy una mujer grande. Soy una mujer grande. Pero yo momentos como este, que estamos viviendo ahora, no lo he vivido jamás. Y he pasado por todos los gobiernos, democráticos, dictaduras, todo lo que se puedan imaginar, todo. Pero esto que estamos viviendo actualmente, yo no lo recuerdo. Esto es una anarquía total. Los muertos que han habido, los muertos, 24, 25 muertos, chicos, jovencitos. La represión que ha sido terrible de una violencia. Uno veía esas escenas en Plaza de Mayo con los caballos. Había un señor, que yo me he quedado impresionado. Un señor, yo no sé si alguien lo vio en la escalinata, en las escalinatas del Congreso. Que boqueaba y al final se murió. Y pedían una ambulancia y no llegaba. ¿Eh? Un tiro tenía, un tiro. Porque además, balas de goma, sí, pero también de las otras, ¿eh? ¿De plomo? Sí, de plomo. Balas verdaderas. Terrible ha sido esto que estamos viviendo en la Argentina. Yo esperemos que llegue la pacificación, Dios mío. Que llegue la paz, por favor. Y que esto sea un cambio, que ya hemos tocado fondo, que salgamos a flote de algún modo. Que la gente vuelva a trabajar bien, que haya trabajo primero, ¿eh? Que la gente pueda cobrar sus sueldos. Cuando se incauten de nuestros dineros que hemos ganado dignamente y honestamente. ¿Eh? Honestamente. Es terrible lo que han hecho acá. Es terrible. Han destruido a la Argentina. Han destruido a este país. Así es, señores. Y hay que hacer televisión. Y hay que hacer la descripción de la ropa. Mira usted. Esto es la vida. Y bueno, es así, es así. Cambia, todo cambia, dice Mercedes, ¿eh? Cambia el pelo a que la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo canta. Pero no por mí. Estoy triste por lo que veo en mi país, en la Argentina. Mis compatriotas, por el sufrimiento. Porque esto de ir a robar comida es terrible, es terrible. Madres con sus hijos. Esos chicos no se olvidan jamás de eso. Y los vándalos, hay vándalos también, ¿eh? Muchos, muchos ladrones. Y me parece una organización también detrás de todo eso, ¿no? Debe haber alguien que los dirige, que los maneja. No sé quién es, lo ignoro, pero debe haber alguien sin duda. Bueno, les cuento. Vamos al programa. Pero a veces uno tiene que decir estas cosas. Les quiero agradecer mucho por todos los llamados por el programa de ayer, ¿eh? Muchísimas gracias. Hoy tengo un conjunto color arena. La blusa en crepe. Muy bonita, ¿eh? Una blusa larga, una chaqueta larga, ¿eh? Y chaqueta de gasa bordada. Miren qué bonito el bordado, ¿eh? Realmente bonito. Todos en colores beige. Bella arena. No sé si se vio la chaquetita, ¿eh? Todo el conjunto. No sé, me veo todo bella ya. Ahora sí. Es de Gioia, de Mar del Plata, ¿eh? Que le mando un besito a Gioia. Me peinó Marina. Muchas gracias, Marina querida, ¿eh? Para Roberto Giordano de Güemes 3553. Le mandamos un besito. No, está hoy aquí con nosotros. Se lo vamos a dar personalmente. Va a venir como empresario a hablar también, ¿eh? Medias moras, señora. Las mejores. Miren qué bonitas son. Qué bonitas. Lindo color, ¿eh? Muy lindo. Tostaditas. Calidad. No se ve muy bien. Espere. Vamos a mostrar. Así la señora de medias moras está contenta. Elasticidad calce perfecto y muy económicas, ¿eh? Muy económicas y duras. Muchísimo. Los zapatos Graciel. Miren qué divinos son. Muy divinos. Qué tacados. Yo cuando bajo la escalera pienso en un pollera larga y con estos tacos tengo como terror. Los zapatos son de Graciel, Avenida Santa Fe, 1660, en la entrada justo de la galería, mano derecha a la entradita. Ahí está, ¿eh? Tiene un negocio muy lindo. No vaya a visitarlo aunque sea. Le dan un cafecito. La tienda muy bien, señora, ¿eh? 4-800-11-1568. Pregunte por Humberto. Va a estar. Va a estar. Ahora está. Ahora está. Vamos al café. Citizen Elegancia Petit. Tiene que vamos a poner esto así para que se vea bien. Ahí está. Fino, delicado, un exclusivo diseño de Citizen para cada estilo de vida. Siempre Citizen. Miren qué bonito es, ¿eh? Estoy cansada hoy. No, no estoy cansada. Estoy como angustiada. ¿Ustedes también? ¿No sienten angustia? Yo los veo. Creo que el país está angustiado, ¿eh? Sí, está en el aire. Se respira esa angustia. Nuestro email. Almorzando arroba canopus punto com punto ar. Muy bien. Los teléfonos 4535 0702, 4535 0708. Nos llaman, nos dicen todo lo que quieran. Aunque sea feo. Dígalo igual. Y recuerden, señores, que este programa trae suerte. Les mando un besito con todo mi amor. Eh, a la Argentina. A toda la Argentina. ¿Qué le pasó ayer, Luisa? Algo le pasó, ¿no? Sí. ¿Qué le pasó? Que hizo una cara rara para allá. ¿Que no va esto? No, que el perfume... Bueno, está bien, está bien, chicos. Esto no altera nada. Bueno. ¿Qué le pasó? ¿La llamaron? ¿No es cierto? De su casa, que su hijo... Ah. Venga, venga, cuéntame acá. Porque ahí no se... Tenían unos grupos que iban a entrar en la casa. Ah. Sí. ¿Dónde viene usted? En Lomas Zamora. ¿En Lomas? ¿Quemaron todo? Sí, quemaron. Pero, Dios mío. Desastre. ¿Y llegó a tiempo, Luisa? Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Sí, porque yo pregunté y me dijeron que no había venido. Sí, sí, sí. Distintas causas producen irritación ocular. Vixorfit puede usarse antes, durante y después de la exposición a la PC. Vixorfit... Se ponen los ojitos todos colorados, eh. Vixorfit previene el enrojecimiento y se queda de tus ojos y puede usarse con la frecuencia que se necesite. Y no dejes de hablar con tu oculista, que seguro te lo va a recomendar. Vixorfit se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento serio. Y es buenísimo, eh. Se los recomiendo. No vamos a darlo porque Monserrat se pone muy nerviosa. Pero están llenitos, eh. Bueno, quiero agradecer a muchas personas. Cuidado. ¿Y hoy no vino Lina? No vino Lina. Pero mira vos, che. Qué barbarita. No pudo viajar. Ah, no pudo viajar. Pero bueno. Eso sí. Les quería agradecer muchísimo por los llamados, por CQC de anoche. Bueno, a todo el mundo le encantó. Hoy lo quería pasar ese fragmento, pero no era el día ideal. A lo mejor el lunes es mi último programa en vivo, eh. El lunes termino mi labor del año. El resto de los días, o sea, el lunes va en vivo. Es la despedida. Y martes, viércoles, jueves y viernes van repeticiones y collage que van a hacer. Vamos a poner los mejores momentos de cada programa, eh. Así que probéanlo también, eh. Porque vale la pena. Aunque no vaya en vivo. Bueno. Loris Azzaro y sus exquisitas fragancias Azzaro Purom, Crom o Belle y Azzurra. Mirá vos. En italiano y en francés. Hablo todos los idiomas. Soy políglota. Te invitan a descubrir los regalos que tienen para vos. No es una mala palabra, eh. Quiere decir que uno habla muchos idiomas. Encontrándose las mejores perfumerías del país. Hoy estoy perfumada con Azzurra. Qué lindos son, eh. Los perfumes de Loris Azzaro. Y la ropa de Loris Azzaro también. Mirá, tiene también... Regalos. Regalos. Ah, viene de regalos. Qué bien, eh. Miren, miren qué envase. Me pone un poquito, sí. A mí me encanta ponerme. Espera que no lo encuentro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Qué rico. ¿Un poquito querés? ¿Querés? ¿Querés un poquito? ¿Querés un poquito que te ponga? Vení, es el hijo de Marcela Mailman, de nuestra colaboradora. Vení que te ponga un poquito. Vení. Del otro lado está. Está frío. Date vueltas y te ven. Tus compañeritos del colegio está. Está frío. Por eso... Dame un besito, mi amor. Ya nos saludamos en el camarín, eh. Bueno. Está lindo, eh. Chao. Todo perfumado. Los chicos van a decir, ¿dónde estuviste vos? ¿Qué? Mirá qué perfumado que estás. Bueno, vamos para allá. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. El lunes el último programa en vivo, recuerden, eh. Con invitados también, eh. Pero bueno, después vamos a martes. Ya les dije, el resto de la semana van a salir grabaciones o van a hacer... ¿Cómo se llama usted? Ecolar. A ver si se luce, Mónica Lavalle. Ella lo hace muy bien eso. Él lo sabe hacer muy bien. Pone los mejores momentos de cada... Las mejores preguntas, las más incisivas o las respuestas más insólitas. Ha habido de todo a lo largo de esto. ¿Cuántos meses en el aire? ¿Ocho, nueve? Un bebé. Un bebé tuvimos, un bebé. Bueno. Esta semana Colombraro presenta su línea de mobiliario, mesas de audio, TV y video. También portacasset de audio o video y portaciví. Tss, tss, tss. Esperen, chicas. No me hablen porque me distraigo, por favor, eh. Conos sin puertas, colgantes o giratorios para hacer más fácil la búsqueda. Además, esquineros, organizadores redondos y prácticos canastos extraíbles. Encuéntrenlos en los paseos de compras Colombraro, ubicados en todo el país. En Villacrespo, Calabrino, Ortiz, 463. En Rosario, San Luis, 1499. Y recuerde, Colombraro, una empresa con trabajo bien, bien argentino. Bueno, le mandamos un beso a Villacrespo y otro a Rosario. Ahí está. Qué lindos son, eh. Ah, ayer me mandó, don Ricardo. Me pensé que me mandó esta en negra, pero me gusta en blanca. Así que si quiere hacemos el cambiazo, eh. Hemos el cambio, eh. Qué lindas son, eh. Miren qué amables, como yo dije que me gustaban. Salicrem te ofrece el nuevo gel post solar con puro aloe vera que te refresca la piel dañada por la exposición a los rayos del sol. Gracias al puro aloe vera, salicrem post solar provee una rápida hidratación de los tejidos resecos. Fija y resalta tu bronceado. Se absorbe muy rápido y no te mancha la ropa ni la piel. Y como siempre tenés salicrem, convenzocaina, la crema de satanudos y salicrem gel con ketoprofeno. El gel desinflamante. Salicrem es la línea de productos contra el dolor que se venden exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Y es buenísimo. Está pegadito este. Ahí está. Bueno. Recuerden, el lunes, el lunes tenemos un programa en vivo, la despedida del año, eh. Pero vamos a estar en el aire hasta el 28. ¿Qué, querida? Y bueno, pero hay que descansar un poquito, Nelly. ¿Vos no querés descansar? Sí, un poquito. Hay que descansar un poco. Bueno, Cachamay música. Ahí viene. Está fuerte, no se oye nada acá. Está fuerte. Tecito Cachamay. Qué guerra me dio Cachamay este. Qué guerra que me ha dado. Cachamay, una empresa que lleva 50 años elaborando productos para su bienestar. Cachamay, los tecitos más sanos del mundo, presenta su línea de afamadas hierbas. Pastecito digestivo, boldo, tilo y tecomún. Facilita su digestión natural y protege tu hígado. Además, Cachamate rosa, ¿todos toman mate? Todos. ¿Con qué hierba? Cachamate. Rosa. Qué monada, qué encanto el señor, eh, que vino ayer, eh. Ahora me acordé. La nueva yerba mate compuesta con protector hepático. Cachamay, una elección saludable de hierbas que hacen bien. Bueno, ¿cuál ponemos? ¿Cuál tomamos? ¿El tilo? ¿Porque andamos nerviosos todos? Sí, todos. ¿Toda la gente nerviosa? Sí, me gusta la menta. Bueno, ¿sabes qué? Podemos mezclar un poquito, ¿no es cierto? Ahí está, lo mezclamos. Bueno, adiós, 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 adiós. Los invitados van a estar en la mesa hoy, así que vamos a terminar aquí nuestras ventas. Este verano no se equivoquen con el protector solar para los chicos, señora. Compren pantalla total 30 plus. De Laboratorios Vago, señora. Vagovit Solar 30 plus. Es la protección máxima pantalla total contra los rayos VB y UVA. ideal para pieles sensibles como la de los niños y con la garantía de Laboratorios Vago. Por eso, Vagovit Solar 30 plus es la protección inteligente. Franco. Hay que fijarse muy bien en los productos que estamos comprando. Ojo con los falsos protectores, sobre todo cuando es para los chiquitos, señora. Por eso es importante el respaldo de un buen laboratorio como Vagovit. Es fundamental, ¿eh? Falsos protectores, dije. Ahí está. Muy bien. ¿Está bien, mi amor? Sí, bueno. Bueno. Ah, tenemos... No, ya está esto. Terminé. Espere, espere, que no dije que me ponía... ¿Cuál me ponía? Disculpe. El 30. El 30. Yo uso protección máxima, ¿eh? Porque yo soy blanquita, rosadita, qué sé yo. Bueno, hay que ponerse este. Pero yo me quemo... Enseguida me pongo doradita. Esta vez no tomé solo este año. Es la primera vez que termino mi programa sin estar tostadita. Pero no tenía mucho... Para tomar solo hay que tener ánimo también, ¿no? Y con todo lo que pasaba, la verdad es que no he tenido mucho ánimo. Miren qué lindo este libro. Palabras de amor en la distancia, de Sebastián Ariel Bambali. Y me he hecho una dedicatoria tan linda que, si ustedes me permiten, se las voy a leer, ¿eh? A la señora Mirta Legrán, reina de la televisión, quien con su talento y simpatía embellece con gotas de luz los mediodías argentinos. Y como todos sabemos que su programa trae suerte, y este es mi primer libro, si usted me lo permite, simbólicamente la declaro madrina de mis poemas. Sebastián Bambali. Pero muchas gracias, Sebastián Ariel Bambali. Mirá qué huemosito, muchacho, ¿eh? Cómo decirte, amor, cómo contarte que los milagros existen, que los sueños se cumplen. Son todos poemas. La gente no lee más poemas. Hay que leer. Hace mucho bien, ¿eh? Caja de cristal. Bueno, los voy a leer. ¿Y esto está en la venta, chicos? Sí, ¿no? En las librerías. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la dedicatoria también, ¿eh? ¿Y hacemos este momento romántico del cine argentino? Sí. ¿Les cuento quiénes tenemos hoy? Hoy están Fanny Mandelbaum. Escuchen bien, ¿eh? China Zorrilla, Antonio Fernández Llorente y Roberto Giordano. Todos en la mesa vamos a estar. No vamos a almorzar, ¿eh? No vamos a almorzar por razones obvias, pero tomaremos un tecito, un cafecito, como hicimos ayer, ¿eh? Pero no se lo pierdan. Vamos al momento romántico del cine argentino. Eso no sé si es eso. Y será tu silente compañía, cuando a solas te duela la nostalgia. Te llegará una rosa cada día, augurándote tiempos de aventura. Compañera total del alma mía, propietaria de toda la ternura. Quisiera ser un mago fabuloso, para trocar las rosas por estrellas, dejarlas en tu almohada sigiloso, que iluminen tus sueños todas ellas. Muchas gracias, señor musicalizador, y lo felicito al director, ¿eh? Al señor Pablo González, por lo bien que hace esto, por el amor con que lo hace, ¿eh? A usted le dedico esto, señor González. Para usted. ¿Lo compró? Pero dígame, ¿qué le pasó a esta florcita? ¿Qué le pasó? Mucho demanda, chiquita, cuando llegué a la florería. No había nada. ¿No lo habrá sacado de acá? ¿No lo habrá sacado de acá? Le puse un camisito. ¿Y tiene el ticket ahí? No, 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 no. Ni la robó de acá. Bueno, como sea, gracias, Nelly. Para vos, querida. Muchas gracias también. Gracias por todos los días. Nos estamos viendo. Bueno. Volvemos rápidamente al Congreso de la Nación, Cámara de Diputados. Se reúne la Asamblea Legislativa. Ya se encuentra en ese lugar el ingeniero Ramón Puerta. Sí, 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 por favor. Estaba descansando, pues estoy cansada. Dormí muy mal a la noche. Sí, a las seis de la mañana. A las seis. ¿Qué minutos estaría comenzando la Asamblea Legislativa? Están ingresando lentamente al recito del Congreso de la Nación. Con quórum reglamentario de ambas Cámaras queda abierta la sesión de Asamblea convocada para considerar la renuncia presentada por el doctor Fernando de la Rúa a su cargo de Presidente de la Nación. Bueno, invito al señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mátil del recinto y previamente un minuto de silencio para rendir a aquellas víctimas que tuvimos en nuestro país nuestro sentimiento de dolor y de congoja. Además, hiceremos la enseña. Enseguida vamos a restablecer el vínculo con la Cámara de Diputados y el Congreso de la Nación, donde ya sesiona la Asamblea Legislativa. Estaba anunciando el ingeniero Puertas que precisamente se va a proceder al protocolo del izamiento de la bandera nacional, pero antes un minuto de silencio a propósito de las víctimas fatales en los incidentes que son de dominio público. Enseguida, entonces, vamos a estar junto a nuestros compañeros con la unidad de exteriores para ver... Allí se cumple, precisamente, con anunciado por el ingeniero Puertas el izamiento del pabellón nacional. Se había anunciado previamente que esta Asamblea Legislativa está reunida para aceptar la renuncia del doctor Fernando de la Ruga. Aplausos. Se incorporará al diario de sesiones el decreto de convocatoria a esta Asamblea. Por secretaría, se dará lectura a la renuncia presentada por el doctor Fernando de la Ruga y al proyecto de resolución que se encuentra sobre la mesa firmado por varios señores legisladores. Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001. Al señor presidente provisional del honorable Senado, ingeniero Ramón Puerta. ¿Nos deja ver, Luisa querida, mi amor? Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. No es cierto. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. ¿Por qué no se quieren comprometer con el desgaste de él? Con el tracazo de él. Lo saludo con mi más alta consideración y estima. Porque la mujer lo llamaba y le decía... Adiós por la aventura de mi patria. Vos no te vas, a vos te echaron, ¿eh? Le decía... Firma, doctor Fernando de la Ruga. A vos te echaron los peronistas. Proyecto de resolución. El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en la Asamblea, resuelto. Primero, aceptar la renuncia presentada por el ciudadano, doctor Fernando de la Ruga, del cargo de presidente de la Nación Argentina, a partir del 21 de diciembre de 2001. El artículo segundo es de forma... Firman varios señores senadores y varios señores diputados. En consideración queda aprobado y de esta manera se acepta la renuncia a la presidencia y en las facultades que dispone el reglamento voy a pasar a cuarto intermedio hasta el jueves... Perdón, hasta mañana, a las 19 horas, donde tendremos que proceder a designar la persona, el ciudadano que reemplace al presidente de la República, tal cual manda la ley de acefalía. Muchas gracias. De esta manera, entonces, concluye esta Asamblea Legislativa aquí en el recinto de la Cámara de Diputados. Los legisladores aprobaron la renuncia del doctor Fernando de la Ruga y también anunciaron un cuarto intermedio para mañana a partir de las 7 de la tarde. Esta Asamblea Legislativa es la encargada de decidir quién se hará cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Hay varias posiciones. La primera, la que se extendería hasta el 31 de marzo y, a partir de allí, elecciones presidenciales. O bien la otra postura, que esta persona que mañana sea elegida como titular del Poder Ejecutivo Nacional continúe, de alguna manera, el mandato del doctor de la Ruga hasta el año 2003. Todo, por supuesto, se va a desarrollar mañana a partir de las 7 de la tarde. Esta Asamblea aquí duró muy pocos minutos. Reiteramos, fue ratificada, fue aceptada la renuncia del doctor Fernando de la Ruga. Concluyó esta Asamblea Legislativa mañana 19 horas, 7 en punto de la tarde. Comenzará en este recinto, aquí en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa que decidirá quién ocupará el cargo del Poder Ejecutivo Nacional. Es mucha la gente que se ha acercado hasta aquí. Están a punto de retirarse los legisladores. Una asamblea que había sido convocada en principio para las 11 de la mañana, luego se retrasó. Comenzó hace muy pocos minutos. Duró, bueno, algunos minutos simplemente. Se leyó el texto de la renuncia que ayer redactó el doctor de la Ruga y fue aprobada la renuncia por la Asamblea Legislativa mañana 7 de la tarde. Continúa esta Asamblea cuarto intermedio hasta mañana sábado. Bueno, allí se están retirando los legisladores. Vamos a intentar dialogar con alguno de ellos. Es mucha la gente que se ha acercado hasta aquí. Muchos colegas, muchos asesores. Gran expectativa, por supuesto, a partir de ahora, de lo que sucederá mañana a partir de las 7 de la tarde. Marcelo Stubrin, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, fue aceptada la renuncia del doctor Fernando de la Ruga. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuál es su posición? Nosotros tenemos una actitud responsable. Estamos esperando la decisión de la mayoría del Congreso. La mayoría del Congreso pertenece al partido desjusticialista. Ellos tienen algunas dificultades para tomar decisiones sobre el rumbo. Estamos dentro de las 48 horas. Hoy, ahora, comenzaron las 48 horas previstas por la Constitución para elegir un presidente provisional. Me parece bien una asamblea para mañana sábado a las 7 de la tarde. Tenemos dos asambleas posibles hasta que sea presidente. Y la sociedad requiere respuestas rápidas de contenido acerca de la crisis que se ha desencadenado en la Argentina. Tiene que ser resuelta. Estamos dispuestos a ayudar. Esa es nuestra responsabilidad con los conciudadanos. ¿Podría haber elecciones presidenciales el 31 de marzo? Esta es una de las posturas. No es necesario, según la Constitución, pero es una posibilidad. Estamos esperando la opinión de la mayoría. La Constitución le da al Congreso la posibilidad de decidir. El Congreso debe tomar la decisión y la opinión de la mayoría del Congreso es impensable para que podamos nosotros comunicar cuál es nuestra posición. Es decir que hasta mañana el que está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional es Ramón Puerta. Hasta mañana a las 7 de la tarde. Efectivamente. Hasta que la asamblea legislativa elija a nuevo presidente. Muy bien, muy amable Stubrin, muy gentil. Marcelo Stubrin, entonces, en el contacto aquí con nuestro móvil, acaba de concluir esta asamblea. Está hablando Rodolfo Terráneo. Vamos a tratar de acercarnos. Bueno, allí ya ustedes lo pueden ver. La palabra, entonces, de Rodolfo Terráneo. ...y no entrar en un juego político que puede desgastar aún más el país. Ahora, ¿cómo ha quedado el radicalismo como partido después de la renuncia de De La Rúa? Bueno, desde luego, esto afecta al radicalismo. No podría ser de otra manera. Creo que el radicalismo tiene que reconstituirse. Desde mi punto de vista, el fracaso del gobierno de De La Rúa fue originado en que llevó al cabo políticas económicas que no era la que nosotros habíamos planteado y la que les propusimos al país. Pero bueno, como usted bien señala, hay de cualquier manera, en la opinión del público, en la opinión de la gente, una responsabilidad que hay que asumir. Sí, el partido tendrá que reconstituirse a partir de sus errores y tendrá que ser perseverante en sus políticas, que por supuesto no eran las de Acción por la República, pero que lamentablemente fueron las que estuvieron rigiendo en el país en los últimos tiempos. Muy bien, ahora nos retiramos. Vamos hacia José Luis Gioja. Está hablando con algunos asesores. Gioja, buenas tardes. Lo molestamos algunos minutos. Acaba de concluir esta asamblea legislativa. ¿Cuál va a ser la postura en el día de mañana? ¿Qué va a suceder? El justicialismo va a tener una reunión importante en la tarde de hoy. Vamos a decidir la forma, la persona, los plazos, los tiempos, y por supuesto la metodología para la nueva elección que tiene que venirse. Yo personalmente creo que lo único que legitima un presidente o alguien que tiene que conducir el país es el voto de la gente. Por eso creo que tiene que haber un presidente transitorio con todo el poder y con todo el apoyo de todos los sectores, que básicamente conduzca la Argentina en un periodo donde su principal tarea es convocar al pueblo argentino a elegir quién va a ser el próximo presidente. ¿Sería el 31 de marzo? ¿Esto es una de las posturas? ¿O transitorio hasta el 2003? No, no, no. La idea es que se elija en los próximos 90 días quién tiene que ser el próximo presidente de la nación que conduzca el país hasta el 2003 para que todo quede de acuerdo después con gobernadores y provincias y demás y bueno, ahí vendrá otro mandato constitucional. La otra cuestión importante y clave, ¿qué pasará con la economía de la Argentina? ¿Se habla de pesificación, de devaluación? Yo creo que nada de eso hay que hablar hasta que no se defina precisamente la forma y quién va a ser el que va a conducir esta transitoriedad hasta que se convoque al pueblo argentino. Bueno, yo creo que en todo esto hay que pedir mucha responsabilidad a todos, hay que pedir mucha calma a todos y lo que vamos a hacer es cumplir estrictamente la Constitución y las leyes para este periodo de transitoriedad. Muy bien, muy amable. La palabra entonces de José Luis Gioca. A ver si nos permiten los colegas retirarnos. Bueno, reiteramos que fue aprobada la renuncia del doctor Fernando de la Rúa. Fue una asamblea muy corta, muy pocos minutos duró. Esto ya lo habíamos adelantado previamente, que iba a durar muy pocos minutos. Mañana 7 de la tarde continúa esta asamblea legislativa. Allí se va a analizar, se va a debatir quién será el sucesor del doctor Fernando de la Rúa, quién ocupará la presidencia de la Nación, si es hasta el próximo 31 de marzo y luego elecciones presidenciales. Son varias las posturas, por eso el debate, por eso el análisis. Reiteramos, mañana por la tarde, mañana sábado, 7 de la tarde, la asamblea legislativa le da un plazo de hasta 48 horas a los legisladores para discutir, analizar, bueno, y luego votar quién será el titular del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo menos, por lo pronto, hasta mañana a las 7 de la tarde, el titular del Poder Ejecutivo Nacional es Ramón Puerta y ocupa la presidencia de la Nación, por supuesto, en forma provisional. Seguimos trabajando en el lugar, ustedes en estudios. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, por la tarea desde el Congreso de la Nación. Nosotros, naturalmente, vamos a seguir informando en forma permanente. Seguimos con la programación de Canal 7. Sigue usted almorzando con Mirta Leyva. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es? Los dos años que le restaban a Fernando de la Rúa. Ajá. ¿Por qué elige el Senado? ¿Por qué elige el Senado? ¿Y el pueblo que se pronunció el miércoles a la noche? Pero nosotros lequemos Cámara de Representantes. Yo digo lo que dice la Constitución. Sí, la Constitución. Lo que dice la Argentina, esta es la ley de cefalía que tenemos. Por eso se pidió en algún momento modificar la ley de cefalía. Digamos, hasta el 2013, ahí se puede presentar cualquiera en el 2003, como estaba programada la elección ya presidencial y legislativa. La otra posición es la que tiene el PJ Provincia de Buenos Aires, Dualde. ¿Cuál es? Que gobierne una persona, cualquiera de Senador, o puede ser cualquiera que tenga un mandato popular. O sea, diputado, senador o gobernador. Los tres candidatos de esta línea son Maqueda, Lamberto y Camaño. Hasta el 31 de marzo se convoca a elecciones por dos años. El que gobierne estos dos años gobierna hasta el 2003 y en el 2003 se convoca otra vez a elecciones para no cortar la elección ya pautada. Y allí, aparentemente... Eso es costosísimo, además. Y aparentemente la persona que se imponga el 31 de marzo no puede ser reelecto en el 2003 como presidente. Ah, ah, ah. Por eso nadie quiere ir ahora. Exacto. Por esas son las posiciones que hay. Ahí está la cosa. Por eso Menem quería que terminara su mandato el doctor de la Rúa. Exactamente, porque puede presentarse. Claro. Si se cortaba el mandato no se puede presentar. Ramón Puerta ya manifestó que él no va a ser el presidente interino hasta el 31 de marzo. Así que por eso te decía estos tres nombres. Sí, sí. Maqueda, Lamberto y Camaño, que serían los posibles reemplazantes. Curiosamente uno es Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe. Lamberto, Santa Fe, Maqueda, Córdoba... Yo quiero hacer una propuesta. Yo quiero hacer una propuesta. A ver, a ver, Norma. Yo creo que compartimos sentimientos. Estamos todos en... Yo creo que estamos apesadumbrados. Creo que esto es una crisis que parece a la Argentina del pasado con un elemento nuevo que es que antes cuando venían los militares que descomprimían la angustia colectiva, la furia y recreaban una esperanza, uno se quedaba quieto en la fantasía de que el Papa Grande nos iba a resolver. Hoy lo bonito ha sido el miércoles de la noche. Es decir, un presidente que alguien le debe haber dicho hazte el duro, muéstrate con autoridad y un país que sale a la calle a desautorizar. Él ya no podía gobernar. Él dice el estado de sitio que es una medida de fuerza y la gente sale a desautorizar. Es decir, si un presidente no puede imponer una medida de fuerza ya se desautorizó. Bonita, espontánea. Creo que fue una reacción que nos pasó a todos. Emocionando. Que puede haber estado emocionado, de haber estado angustiado de ver la violencia. Es histórico, porque... Pero me permitís, perdón, la propuesta es eso. Decías cómo le dejamos y los que se expresaron. Yo creo que me protege en los años la experiencia, el periodismo, he dado pruebas de lo que soy como periodista. Así como quería hacer un apelo a mis jóvenes colegas en la necesidad de que lo primero que tiene que tener un periodista es templanza. Nosotros no tenemos que apelar a la emocionalidad. Este es un momento muy difícil. Entonces hay una responsabilidad de micrófono serísima. Es decir, aun cuando tengamos rabia personal, tristeza personal, nos cabe a nosotros una responsabilidad única. Totalmente. Los que están en la calle... Entonces mi propuesta aquí es... Dejemos el debate si es, si no es todo, porque es chocante. La gente se ha manifestado contra esa clase política que solo hace disputa electoral y de poder y demás. Pero alguien nos tiene que gobernar. Sí, pero es el momento de la ciudadanía. Yo creo que la gran deuda que tenemos como país es ejercer ciudadanía. Porque la expresión colectiva, espontánea, que puede derrocar un presidente en democracia tiene que expresarse de alguna manera. Tenemos que aprender a no gritar más, sino a reclamar con las leyes. Es decir, entonces en ese sentido, de restituir un poco lo que nos pasa a todos como una forma de poder expresar a lo que yo creo que le pasa a la mayoría y dejar descansar a la ciudadanía de este debate, si es, si no es, si la ley, si la trampita, si demás, porque es chocante. Yo me pregunto qué pasa con un joven que no ha vivido lo que no todos nosotros aquí en esta mesa ya hemos vivido. Entonces ellos tienen que hacer su propia experiencia y tal vez lo que tendríamos que advertir a toda esta gente que empieza ahora a aparecer y empiezan a decir si son presidentes y el 31 de marzo, si las elecciones o no, que registren que también ha sido para ellos, que registren que hay un hartazgo, que es el fracaso de la política, no es el fracaso de la Rúa. De esta clase política. Es el fracaso de la política que siempre lleva a las aventuras. Cuidado. Es su renuncia a culpa de algún modo al partido justicialista, ¿no? Por su renuncia. Claro, los saqueos él puede acusarle al partido. Pero fue que los acoge la ciudadanía. Claro, porque en los saqueos él puede decir, fue el peronismo que armó, puede decir todo lo que siempre se ha dicho en este país que había infiltrado. El miércoles y la noche no. El miércoles y la noche no. El miércoles y la noche no. El miércoles no. Acá hay un antes y después. El miércoles y la noche hay una expresión que sale del corazón. Yo creo que hay que rescatar esto. Yo estuve. Yo venía por Libertador y de la arena. Dejé el auto, empezaba a bajar la gente con su perro, con su... Con su bandera. con su bandera, con lo que tenía en la mano y con ollas y con tapas de ollas y golpeaban y gente joven que se iba agrupando y salí yo, dejé el auto y comencé a caminar empecé a caminar con ellos y vos acá que no tenés problemas, ¿qué problema? yo tengo 500 empleados, que no pudieron cobrar que van al banco y le dicen no, tienes que esperar 15 días más yo gente que trabaja gente que yo doy la vida por ellos porque realmente son mi gente la materia prima mía es mi gente ¿cómo no voy a caminar? yo soy una parte de ustedes ¿qué problema no voy a tener? todo lo contrario el empresario tiene tantos problemas como la persona que trabaja, porque no puede pagar eso es lo más grave la persona que trabaja, la dignidad del hombre, es el trabajo ¿y cuánta gente tengo yo que no trabaja? porque la gente no viene porque tiene miedo no puede trasladarse y la dignidad del hombre como de la mujer es el trabajo y esa dignidad no la puede tener ¿por qué? porque se tiene que privar por el miedo, por el temor porque este gobierno ha temorizado a la gente con la parte económica con la parte moral, con la parte con todo ¿cuándo empieza todo esto? porque yo estuve analizando esta mañana como yo creí que no hacía el programa pero yo pienso con el primer ajuste de machinea ahí empieza ahí empieza, ahí con el primer ajuste de machinea cuando comienza a gobernar comienza no a criar yo creo que esto empieza en el 76 donde empezamos a tener una deuda externa que es totalmente ilegal y que ya lo dijo un juez una deuda externa totalmente ilegal incluso hay un fallo del juez Ballesteros que dice que la deuda es ilegal y sucesivos gobiernos se han empecinado o les convenía pagar los intereses de esta deuda externa que cada vez fue más grande porque nos fuimos endeudando si cuando asume de la Rúa y si tenía intereses creados si no hubiera existido un pacto de Olivos si no hubiera existido un pacto de Don Torcuato si de la Rúa hubiera dicho señores yo voy a gobernar para el pueblo que me votó y entonces la deuda externa van a tener que esperar sí o sí porque no voy a matar a mi gente para pagar una deuda que todavía no tenemos muy claro cómo se hizo y que no es mía con caballo imposible tal cual entonces yo creo que la gente salió masivamente a la calle el miércoles a la noche porque el discurso de De la Rúa ese miércoles debería haberse dicho me equivoqué lo mismo que dijo el día siguiente me equivoqué asumo mis responsabilidades y públicamente fue lamentable ese discurso y públicamente le pido la renuncia al ministro de Economía soberbio fue un discurso soberbio fue un discurso soberbio fue un discurso soberbio fue un discurso soberbio pero fue inmediato la gente ni apagó el televisor ahí salió la calle fue un discurso soberbio fue un discurso de un presidente que gobernó con amigos no con profesionales han hecho ponerse los anteojos quiere decir que estaba leyendo con amigos y familiares con amigos y familiares mucho más grave tal cual y el día anterior también se lo escribieron algunos dicen que estaba Antonito de la Rúa y Cotino Siglia y Santibáñez con él cuando escribió el discurso del miércoles a la tarde haber improvisado haberle dicho a la ciudadanía que es lo que estaba pasando ponerse los anteojos y leer además lo habían abucheado le habían tirado piedras al auto ese mismo día cuando salió de Cáritas eso ya tenía que haberse dado cuenta que la gente no daba para más y no se dio cuenta hace meses si no no cuando fue ah no el ministro del interior fue que dijo ahí que no sabía que había si si es una interpretación de este tipo no son los peronistas que están provocando